hola te doy la bienvenida a esta clase de estiramiento profundo del cuerpo haremos una sesión muy corta pero muy efectiva para realizar después de la actividad física o el deporte vamos directamente a empezar en cuadro pedia y lo que vamos a hacer va a ser empezar con una pierna primero llevando la pierna derecha hacia adelante muy bien una vez la tengas está zancada hazla lo más grande que puedas avanza con tus manos a la altura de tu pie derecho vamos a inhalar aquí siente ya el estiramiento y al exhalar quiero que flexiones un poquito tus codos si es posible habrá personas que puedan llegar con tus antebrazos al suelo pero puede ser que este no sea el momento de hacerlo simplemente deja que tu pecho se hunda un poquito tomo aquí una respiración más eso es y ahora quiero que estires tus codos de nuevo si los habías flexionado y coloca tu mano derecha en la rodilla derecha ahora vas a rotar tu cuerpo hacia la pierna derecha va a ser rotando hacia la derecha eso es y si puedes con tu mano empuja la rodilla es como si te quisieras alejar de ella y de esta manera profundizarás un poquito el estiramiento deja caer tu pelvis al suelo muy bien toma que una respiración más estamos poco los estiramientos para hacer todo el cuerpo en esta sesión y dentro muy bien ahora quiero que coloques tu pie derecho en el centro entre tus manos muy bien estira la pierna por completo y envía caderas justo encima de la rodilla de atrás flexiona el tobillo y aquí podrás bajar todo lo que te dé el cuerpo puede ser que sea poquito puede que no si necesitas flexiona tu rodilla derecha un poco si llegas más lejos camina con tus manos tomamos aquí una respiración más magnífico y ahora flexiona tu rodilla derecha de nuevo volvemos a la postura inicial pero esta vez el pie se desplaza hacia la izquierda pie derecho va hacia la izquierda dejamos caer la rodilla derecha hacia la derecha y mantenemos esta postura es una postura de la paloma estira bien tu pierna izquierda atrás abre el pecho al frente y desde aquí vamos a inhalar y al exhalar vamos a dejar caer los antebrazos al suelo esto seguramente ya lo conoces si te molesta la rodilla quiero que hacer que es un poquito más el talón a la ingle si puedes profundizar separa el talón de tu ingle colocando la tibia paralela a la cara frontal de tu esterilla una respiración más aquí eso es muy bien manos en el suelo y vamos a dibujar una pirámide un perro boca abajo deditos del pie izquierdo en el suelo pierna derecha atrás repetimos todo con la otra pierna vamos a la pierna izquierda hacia adelante y esta vez en la cara izquierda de la esterilla manos en el centro muy bien aquí déjate caer un poquito flexionando codos lo que debes y tu cuerpo y puede ser que de más de si puedas apoyar antebrazos vamos aquí una respiración más y salimos manos de nuevo en el suelo si las había sacado y quiero que con lo que es tu mano izquierda en la rodilla izquierda ahora de nuevo vamos a empujar la rodilla lejos como si quisiéramos alejarnos de la rodilla y rotamos hacia la izquierda como mirando hacia atrás por encima del hombro izquierdo toma aquí una respiración más deja caer la pelvis hacia delante hacia el suelo y sonríe muy bien y vamos al centro el pie se sitúa ahora en el medio enviamos caderas atrás justo encima de la rodilla derecha flexionamos bien el tobillo izquierdo y aquí o bien manos debajo de los hombros o avanzamos si vemos que llegamos fácilmente al suelo puedes flexionar tu rodilla izquierda se te cuesta toma que una respiración más y vamos a salir flexiona tu rodilla izquierda entramos en la paloma pie izquierdo hacia el lado derecho de la esterilla y la rodilla izquierda cae hacia la izquierda estira bien tu pierna de atrás no te vuelques hacia un lado abre el pecho inhala y exhala vamos hacia el suelo antebrazos en la esterilla habrá personas que incluso pueden colocar la frente en el suelo tomamos aquí una respiración más utilizaremos la exhalación para profundizar aflojando la musculatura y salimos manos en el suelo de nuevo vamos a esa pirámide pie derecho en el suelo bien enferme para ir hacia el perro mirando hacia abajo mantente en adho mukha svanasana esta postura una respiración completa estira brazos estira piernas todo lo que puedas y ahora camina hacia atrás con tus manos vas a llevar las manos hacia los pies pies al ancho de las caderas rodillas ligeramente flexionadas y aquí incorpora un poquito tu tronco para entrelazar las manos por detrás de la espalda inhala aquí y empuja el puño lejos y al exhalar quiero que dejes caer la corona de la cabeza hacia el suelo y las manos van a subir por encima de la cabeza muy bien ahora opcional puedes quedarte aquí o bien estirar ligeramente tu pierna derecha y rotar un poco hacia la derecha mirando hacia arriba por encima del hombro derecho y vamos al centro flexionando las dos rodillas un poquito de nuevo haremos el otro lado estiramos la pierna izquierda y rotamos hacia la izquierda el tronco mirando por encima del hombro izquierdo y vamos al centro nos quedamos en el centro una respiración más profundiza un pelín estirando quizá las piernas llevando más lejos los brazos eso es y vamos a soltar poco a poco las manos busca el suelo con tus manos y vamos de nuevo a una pirámide dibujando adho mukha svanasana desde aquí toma una respiración profunda y al exhalar apoya tus rodillas en el suelo muy bien mantén tus caderas justo encima de las rodillas no las muevas de ahí pero avanza con tus manos hacia el frente apoya la frente en el suelo y deja caer el pecho intenta no sentarte hacia los talones intentamos mantener esa línea cadera rodilla toma aquí dos respiraciones más si puedes profundizar quizá la barbilla te es más cómoda colocarla en el suelo última y salimos nos sentamos encima de nuestros talones y vamos a estirar cuádriceps vamos simplemente a echarnos hacia atrás con el tronco ahora personas que aquí sienten estiramiento ahora puedes bajar un poco más si no lo sientes abriendo tus manos hacia los lados verás que baja el tronco o quizás apoyando los codos en el suelo primero empieza con uno y luego explora si llega el otro dos respiraciones más aquí barbilla el pecho para que no moleste la zona cervical habrá incluso personas que se puedan echar en el suelo pero como estamos poco no lo recomiendo ahora y vamos a salir primero una mano será más cómodo y luego la otra genial vamos a enviar nuestras piernas hacia adelante muy bien nuestros pies van al suelo rodillas flexionadas manos en el suelo por detrás y las puntas de los dedos apuntan hacia los pies desde aquí vamos a elevar la pelvis hacia arriba y sentiremos un estiramiento en los hombros barbilla el pecho para que no moleste cervical tomamos aquí dos respiraciones más y ultima magnífico glúteos en el suelo cruzamos nuestras piernas delante y vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar los dorsos de las manos en el suelo esto estirará los antebrazos diferentes zonas de los antebrazos toma una respiración más aquí y soltamos muy bien rota tu cuerpo hacia la derecha y coloca tu mano izquierda en la rodilla contraria y la mano derecha detrás esto es una rotación simple lo vamos ahora a hacer más interesante desde aquí mira hacia atrás por encima del hombro derecho y vas a subir el brazo derecho hacia arriba y vas a alargarlo en la dirección opuesta a tu mano izquierda la mano hace de ancla y tú te alejas con el brazo derecho mantén aquí una respiración más y vamos a volver a la torsión baja tu brazo hacia atrás mira hacia atrás y vamos al centro rotación hacia la izquierda mano derecha en la rodilla contraria mira hacia atrás por encima del hombro izquierdo ahora y ahora lo mismo vamos a subir el brazo izquierdo y vamos a llevarlo en la dirección contraria a la mano derecha son dos fuerzas opuestas y me anclo bien a mi mano cogida la rodilla última respiración aquí y bajo el brazo rotación simple miro hacia atrás y voy al centro magnífico desde aquí vamos a estirar pierna derecha voy a hacer de reflejo y la otra se queda flexionada nos inclinamos hacia la derecha sube tu brazo izquierdo e inclínate vamos a intentar no inclinarnos de frente sino lateralmente toma aquí dos respiraciones profundas última y vamos a la centro muy bien cerramos la pierna derecha y abrimos la izquierda vamos hacia la izquierda sube brazo derecho y nos vamos hacia la pierna de nuevo no hace falta bajar mucho sino ir en la dirección que toca de forma lateral no de frente última respiración y dentro muy bien abre tus dos piernas y ábrelas de forma que puedas mantener la espalda erguida y ahora vas a dejar de caer hacia adelante puede ser que tus antebrazos o incluso el cuerpo llegue o que te quedes un poquito más atrás y sientas el estiramiento igual tomamos dos respiraciones aquí última y saldremos muy bien cruza tus dos piernas ahora y vamos a estirar el cuello estira tu brazo izquierdo y mantén ahora tu mano derecha en la cabeza ahora quiero que gires la palma hacia arriba y hagas circulitos chiquititos como si fuera una pelota de tenis cambio el sentido hacia el otro lado y ahora deten vas a llevar el brazo detrás de la espalda y la mano derecha que está en la cabeza vas a colocar la mano justo detrás de la orejita y vas a llevar la nariz hacia la axila derecha empuja un poquito con tu mano derecha la cabeza para estirar última respiración aquí y cambiamos cambia los brazos palma derecha hacia arriba circulitos pequeñitos sonríe y cambia de sentido ahora brazo detrás de la espalda mano detrás de la oreja y vas a girar un poquito tu cabeza mira hacia tu axila izquierda última respiración y centro muy bien las dos manos en el hueso occipital lleva la barbilla hacia el pecho deja caer un poquito la cabeza pero no redondeas tu espalda así estiramos zona cervical y salimos manos en las rodillas cierra los ojos inhala profundo exhala hemos terminado esta sesión espero que la hayas disfrutado muchísimo y ya sabes siempre que quieras estirar un poco esta clase es perfecta y es completa recuerda que tengo más clases completas en mi aplicación tienes 14 días gratis para unirte te dejaré el enlace en la descripción para que te unas conmigo y disfrutes de un montón de sesiones como esta buen abrazo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!